Más oiría, alabemos los lindos y canciones de alegría. Alabemos los iniquímenes y con nuestras, nuestras horas, con esta grande es el Señor que nos está amada en su hogar. Pues todos los doy alabamos, a Cristo y a su hogar, pues de qué es el Padre Vida, que nos da vida y morar. Los cerrados que cenaban, y de qué no van a los doce, los cerrados que cenaban, y de qué no van a los doce, la gloriosa institución, es el amor que requirió, el Padre Vida del Señor. Más oiría, alabemos los lindos y canciones de alegría. Más oiría, alabemos los lindos y canciones de alegría. Más oiría, alabemos los lindos y canciones de alegría. Más oiría, alabemos los lindos y canciones de alegría. Más oiría, alabemos los lindos y canciones de alegría. Más oiría, alabemos los lindos y canciones de alegría. Más oiría, alabemos los lindos y canciones de alegría. Y lo come o lo rompe, con lo padre y vive, que es el don con la madre, y pues hay quien lo recibe. Puede ser da solo uno, el que se acercará, o puede ser unidades, Cristo no se alabará. Lo come en huevos y malos, con provecho diferente, es un mismo de alegría, que es el don de la muerte. A los malos de esta muerte, a los huevos de esta vida, que es el don tan diferente, que es el don de la comida. Si lo pate, no te apure, solo pate con el cerebro, en el mismo regreso, en la hora del Señor. Cuando pate, no te apure, solo pate con el Cristo, no es una disminución, de la persona de Cristo. El pan que se roba, es comida de los reos, es un pan para los hijos, no hay que mirar para los viejos. Y sabe lo que es el don de la vida, que es el don de la vida, que es el don de la vida. Y el misterio sumana. El compasito de nosotros, buen pastor, tu apagado, de la vida. Apacienta, nos invita y conduce a Dios al cielo. Todo lo que necesitas es, pastor Dios del castigo. Un ser, 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 un ser. Un ser, 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 un Gracias por ver el video